O sea, la silla esta... Oye, pero ven acá... Ya esta silla no da para más... Me cago en nada... Se pasa bajándose... Eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy es un video que... Mira, es un video que yo necesitaba hacer. Porque esta... Mira, esta silla... Esta silla... Esta silla... Esa silla... Me tiene bien... Porque es que mira... Bueno, la verdad es que es una silla que lo que me costó fueron 50 pesos hace como dos años. Pero uno está editando y la silla se... Shhh... Y se baja sola. Se baja sola. Es un lío. A veces estoy haciendo streaming. O sea, un video en vivo y la silla se baja. Así que yo voy a salir ahora mismo a comprar una silla. Porque es que no puedo más. No puedo más. Tú quieres saber qué silla voy a comprar. Porque la voy a comprar. ¿Cuánto me va a costar? Pues es sencillo. ¡No te vayas! terricola! Ey... ¿Qué está pasando? Hey... Que está pasando? Ey... ¿Qué está pasando? Ey... Que está pasando? Hey... ¡Ey! ¿Qué te pasé en la Madre? ¡Sei en la Madre! ¡Sei en la Madre! ¡Sei en la Madre! ¡Sei en la Madre! acabo de llegar a casa de mario este y esto es una cosa que es del más allá mira anda anda por ahí con la guagua abierta el perro se le salió adiós ay dios mío el mario mira el mario ustedes lo quieren ustedes lo quieren papi vamos a comprar la silla tenemos poco tiempo tú tienes que seguir trabajando y esta máquina esa tiene que entregarla ok y eso máquina es de pulir piso y tú sabes usar eso mario bueno acompáñame a comprar la silla esa porque no no quiero saber más de la silla que tengo en casa te rico las a veces la suerte no nos acompaña ver aquí ando con el gran mario que me dice javier tengo cuánto que tiene como como una hora y media más una hora tiene una hora para llegar a winter haven que es más o menos a 22 minutos de aquí y llevar una máquina que tiene que entregar qué pasa le digo coño pero acompáñame a chequear ahí en walmart que tienen una silla pues resulta que las sillas que tienen en walmart son online aquí no hay un carajo y ahora yo tengo que llevar a mario a la casa para entonces buscar a juan carlos a calvito para mí pues todos para mí son calvos y que me acompañe a buscar la silla yo quería que fuera mario tú sabes por qué porque es que a mario le gusta sentarse encima de mí de mi silla coño voy a comprar la silla sin ti bro no te pone triste seguro no te pone celoso porque voy con Juan Carlos bueno esto es para todo el mundo está bien entonces vamos a buscar a Juan Carlos para entonces ir para este y por la que te dejo unos doritos si los sweet and spicy son los más que me gustan esos tan cabrones y el tipo no se pone y sabes que de eso no hay que de eso no hay cojones no no hay en la frito ley no vamos a ir a buscarlo Juan Carlos tenía un piso en la casa que mario le hizo y mario le aconsejó hacer una esquinita verdad unos socalitos y él dijo no no deje eso así y después de que estaba hecho el piso dice coño mario tú tenías razón y tuvo que volver mario a arreglarle el piso a Juan Carlos pero nada vamos a ver cuál es la versión de Juan Carlos ahora cuando se muerde en la guagua acabo de dar a mario en su casa y ahora voy de camino a casa donde Juan Carlos me está esperando para acompañarme a comprar la silla compraré la silla esa hoy compraré la silla hoy por qué será que a veces uno se desespera necesito comprar algo ya ya porque soy así que tú quieres que te diga soy así llegando mi amigo Juan Carlos a que by the way by the way ya así somos nosotros así somos nosotros by the way tienes un blog en youtube ya estamos ahí estamos ahí una vez al mes pero estamos pero ¿cómo se llama el blog ahora? los nuevos García los nuevos García si llegamos a mil suscriptores estoy feliz anyway dime por qué no hay Doritos Sweet Spice papu el alta demanda el alta demanda fíjate lo que dice mario mario dice ah no y dónde va a ver eso en pep boy ahí dónde va a ver o sea que frito ley no tiene Doritos o sea eso es lo que está diciendo este que frito ley no tiene Doritos papi suidad país y son los míos son los duros pero dale dale para el supermercado ya que lo tiene todo gratis lo quiere todo gratis pero gratis de que ahora mismo sabes cuánto vale la pauta que yo le acabo de darle a tu canal sabes cuánto vale esa pauta sabes cuántos Doritos tú me tienes que dar por esa pauta pero nada que te puedo decir calvito buena gente así que by the way hay otra cosa ya mario te arreglo el piso no espérate por fin no no pero espera yo tengo que defender al mario la culpa fue tuya porque mario de un principio te dijo eso debe ir así tú le dijiste que no sí o no eso es así pero mario resuelve usted llama que resuelve y resolvió como que ese es mario anyway vamos a comprar una jodida silla ahora porque la silla que yo tengo de editar es una mierda y estoy editando así de momento se baja sola se baja sola es como como ese que se resulta que mi amigo juan carlos estaba estábamos conversando aquí fuera de cámara de su movimiento de youtube empezó pompiado dos vídeos a la semana y ahora mismo está que está pujando para sacar un vídeo al mes y me está diciendo javier coño sabe no es hacer el vídeo lo que frustra es que haces un vídeo pasas trabajo y cuántos vídeos coge igual 75 75 75 vídeos 75 pero te digo algo no son 75 vídeos no son 75 personas porque ahí está las cinco veces que tú lo viste si una persona si una persona lo ve muchas veces pero pero es así y yo estaba diciendo que yo recuerdo cuando yo llegué a 100 views en un vídeo que tardé una semana yo dije wow 100 views en una semana y después de eso pasaron como 3 o 4 semanas que no repetí eso hasta que logré hacer 100 vídeos en un día que era 24 horas y después yo decía bueno si yo publico el vídeo a las 7 hacer 100 vídeos antes de las 12 de la noche papito y yo estaba ahí con el celular ahí mira yo yo desde que el vídeo se publicaba yo ahora lo veo no tanto pero lo veo porque no importa cuántos vídeos uno coja uno quiere bueno uno coja no uno tenga uno tenga uno tenga uno quiere más y que pero nada los garcía los nuevos garcía los nuevos búsquenlo coño pónganlo a correr si trabaja en una tienda por departamento que tiene televisores punto los televisores en el canal de este para que le cuenten como view llegamos a staples coño aquí aquí venden silla caballo aquí está un sitio de oficina ahora tengo esta pendeja en la cabeza porque me puse a leer unos reviews y dicen que las sillas de gaming son buenas pero que mejor son las ergonómicas lo que pasa es que el look si uno está haciendo streaming pues uno quiera que la silla se vea chévere y toda esa pendeja la que la estética y el impétigo es la jodienda de esas lo más importante es sentarse uno venir se sienta y uno prueba cuál le gusta y si uno puede crear un balance entre la estética y el y la comfortable o sea la comodidad la comida pues uno lo hace para allá adentro bueno como pueden ver ya estamos en el área de la silla aquí si hay silla aquí no puedo decir que no encontré una silla mira temple pedic esta silla que se ve como que bien ergonómica se ve diablo esa silla se ve brutal estas estas sillas aunque ustedes no lo crean que se ven así como que media flojita este son bien buenas o sea todos los reviews que vi son buenísimos esta silla esta es la silla esta es de bichote este de bichote esto es olvídate esto es el car face para arriba pero nada vamos a sentarnos en la silla a ver qué tal empezamos a probar la silla aquí me estoy sentando en esta que es una silla pues de gaming tiene esta jodienda aquí no sé qué diablo es eso pero yo encuentro esta silla como dura ahora esta esta que está aquí me senté y esto es esto es como sentarme con un blitzer allí en la cancha monteatillo porque es que esto es durísimo no sé si que me estoy poniendo viejo vamos a seguir probando silla mira esta silla habla muy muy bien de esta silla vamos a ver mano es lo que yo te digo brother esto es súper cómodo lo que pasa es que es una silla lo ves que no tiene un flow de de racing ni se ve como que diablo mera que cabrón no se ve la silla no pero de que es cómoda es cómoda juan carlos siéntate en esta papi para que tú veas hay una silla aquí también que está chévere mira esta silla que está chévere y la tienen en clearance ok este es más como de ejecutivo pero esta silla cuando yo me senté aquí o sea aquí tú te sientas y aquí de verdad tú no te quieres parar de aquí esto es cómodo y yo estoy buscando esta silla para poder editar mis vídeos que a veces paso horas y horas editando entonces yo digo coño si me pongo a transmitir online pues obviamente esta silla no se ve como con el flow de tú sabes de la silla esa de gamer pero está cómoda con cojones o sea está comodísima la verdad que todavía no sé qué silla voy a comprar está más o menos entre 200 y 300 dólares más o menos ese range después de sentarme en un montón de silla escogí es así bueno se fue por otro lado escogí la silla esa silla está en clearance dice 199 dólares ahora mismo está en clearance es la única que queda no la van a traer más pero después de sentarme o sea hubo sillas que eran más más fácil pero yo encontré que será más cómoda tú encontraste una más cómoda que ella no será la más cómoda y si tú vas a editar tantas horas sentado ahí pues imagínate sí porque para empezar la que tengo bueno papi la que tengo le di contra el piso pues nada esa es la silla que me voy a llevar vamos para casa porque es que hay que poner la silla ya está armada y todo no tengo ni que armarla porque es la única que queda la cosa apretó después que el empleado estaba ahí en la caja me doy cuenta de estas sillas que están aquí que son de gaming pero que están más cómoda está definitivamente mano eso blanco eso va a terminar ensuciándose papi eso no no sé no sé si comprar una silla que tenga eso blanco está chévere está chévere está la roja que es esta que está aquí que está cool también la roja está cool yo pienso que la roja y mira y se bonita y tiene el flow de gaming y todo y está la que es negra completa hay pero la negra entonces se le va como que el look si la compramos negra como que se le ve el flow no sé qué me dicen de esta ahora yo creo que aquella como quiera es la más cómoda de todas o sea como quiera esta me gusta porque tiene estos rojos le da como un no sé como un flow distinto cuando uno esté haciendo streaming aunque yo no hago tanto streaming pero que me dicen de esa verá a se hace ver chula guau mano esto está difícil pero esto está bien complicado después de joderme un rato hablando inglés con este hombre me dice ve acá este se decidieron ya que jodieron o sea el tipo de español y yo aquí masticando el inglés entiendes claro este no es esto no es chente ni molusco tiene o sea yo hablo inglés mentira mentira los quiero chente y molusco son mis panas los admiro porque son un tipo que trabajan duro ahora está roja está blanca y está esta que es negro con gris oscuro esta es la que me voy a llevar porque es que se va a combinar con todo va a combinar con todo no hay problema esa es la que va papi me llevo esa viste ayuda a la silla ayuda a la silla ahora vamos a pagar y después para casa a montar la silla yo tengo la espalda que me molesta verdad entonces juan carlos que está nuevecito viene sin hacer nada y el empleado ha tenido que venir y cargar la caja porque mira hasta la mascarilla me cayó ahí no tienes que te digo para qué traje a juan carlos dime para qué lo traje si no me no me no me ha servido para nada está brutal qué clase ayuda yo tengo yo tengo aquí dentro de la casa hay un eco cabrón está la caja están todas las piezas las pusimos aquí encima y yo le digo juan carlos que tú haces no estoy viendo un vídeo de cómo se arma la silla o sea el tipo se están instruyendo tenemos que armar esta silla no sé si voy a añadir la parte de armar la silla en el vídeo porque estoy loco por acabar estoy loco que ya por estar sentado en la jodida silla dando los toques finales a la silla mi gran amigo juan carlos está poniendo dos tornillos o sea vamos a estar claros no fue que él no hizo nada él minó las instrucciones miró un vídeo no nos sirvió de nada el vídeo pero pero ya hay el hombre para no sentirse mal dijo para que sabes que ustedes que siguen el canal verdad que yo vine aquí a montar una cosita para freír un pavito es verdad y después todo el mundo se jaltó de pavos y quien no comió pavos ahora ustedes van a ver la silla donde yo he editado por horas y horas a veces paso 6 horas en una silla editando y van a ver la silla que yo acabo de armar junto con mi amigo juan carlos juan carlos agarra la cámara caballo agarra la cámara mira esto mira esto en esta era que yo estaba editando y esto hace así se baja solo esto se baja solo yo aquí en tetrao oye y se ve se ve bien pero créeme que ahora mira esto ah ah mira esto o sea se baja y se sube hay una cosa por aquí que se ajusta que yo no sé ni cómo es no sé espérate aquí es que no tengo una idea ni de cómo es que se ajusta yo sé que se ajusta yo voy a averiguarlo después pero se ajusta para una mera reclinarse y todas esas cosas juan carlos que tu querés estar acá brego ¿verdad? bella bella iiiiiiii sábaravariri oye yo espero que te haya gustado este vídeo si te gustó dale like si no te gustó dale dislike pero déjame en tu comentario por qué no te gustó el vídeo para cerrar siniestro siniestro tú sabes quién tú eres siniestro no Juan Carlos ahora la gente está diciendo ya ya lo he tirado una candela no siniestro gracias gracias por tu apoyo al canal gracias por ver mis vídeos gracias por estar para mí siempre dándome ideas por tu aportación al canal te quiero y me quedo corto y si me lo corto no te quiero para nada ahora sí nos vemos en el próximo vídeo cuál está pasando